Hola, hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Karla Martínez y hoy les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video de decoración. Adivinen qué les traigo ahora. Sí, les traigo el video de compras navideñas para mi arbolito. Qué es lo que voy a estar utilizando, cuáles son los colores, todo. Aquí se los voy a estar mostrando. Ay, no, es que estoy bien emocionada porque el primer video que vamos a empezar va a ser el del árbol navideño. Así es que por eso fue que les traigo este video para que vean lo que le voy a estar colocando al arbolito. Y ya después les traigo otro video donde les voy a compartir las decoraciones que he comprado para mi cocina, para poner bien linda el comedor. Ay, no, 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 es que si vieran las cosas tan lindas que encontré. No, muchachas, espero que este video les guste. Si ustedes aman la Navidad, ay, no, es que ya mero viene esta temporada. Navidad, Navidad, Blanca Navidad. Ay, no, ya estoy muy feliz, estoy bien motivada de traerles este video. Así es que pónganse cómodas con una tacita de chocolate que ya el clima lo amerita. Y acompáñenme en este video. Como pueden ver, yo ando con todo el espíritu navideño y ahora sí les traigo los colores. Ya les había comentado en un video de un recorrido que hicimos en Hobby Lobby los colores que iba a utilizar. Pero ya cuando vean todo, cómo se va a ver, van a ver lo bonito que va a quedar, muchachas. Yo me uní a la tendencia del café y voy a utilizar el café en mi árbol. Este, vamos a empezar con las esferas. Este video es de compras para las decoraciones del arbolito. La mayoría de las decoraciones que les voy a mostrar es para el árbol de Navidad, pero también para mi sala, que es lo que voy a estar decorando primero. Y ya en un próximo video les traigo más decoraciones lindas que conseguí y que están hermosísimas. Vamos a empezar con las esferas navideñas. Ay, no, 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 no. Es que ya quiero empezar a decorar, muchachas. Ya pronto vamos a ir a las tiendas y vamos a escuchar esas canciones de Navidad, Navidad, ya es Navidad. Ay, no, es que estoy bien emocionada. Y miren estas esferas. Como les digo, me uní a esta tendencia y compré las esferas. Un café chocolate, que están divinas. Y de estas, muchachas, compré dos cajitas. Miren esta belleza. Son espuma. Son esferas, terciopelo, cafés. Miren qué belleza. Son de Hobby Lobby. Todas las esferas son de Hobby Lobby. Ahí me encanta comprarlas. Aparte se me hacen un precio muy bueno comparado a algunas tiendas que ya he ido y que les he mostrado recorridos. Vamos a seguir con los recorridos para ver qué más podemos agregar a la decoración. Pero lo del árbol ya lo tengo, muchachas. Y estas esferas me costaron 20 dólares. Pero recuerden que ahí tiene el 50 de descuentos. Es que cada paquetito me salió en 10 dólares. Y están bellísimas. Me encantan estas esferas que son muy virales. Como ven, muchas las van a agregar en rojo, en azul, en blanco, en dorado. Este color de esferas se va a poder utilizar en muchísimos colores. Y por eso me quise unir. Cuando vi este color de esferas de volada, empecé a imaginarme cómo iba a querer mi árbol. Cuál va a ser la temática. Y ahorita les voy a decir cuál va a ser la temática. Pero el color café va a estar mucho en mi arbolito. Así es que estas son una de las esferas que compré. 10 dólares, muchachas. Y de estas compré dos cajitas. Y vamos a ver si nos... No creo que nos falte. Y pues tampoco creo que me sobre. Compré yo creo lo esencial para mi árbolito. También agarré estos dos paquetitos de esferas. Estas son más pequeñitas. Porque se fueron de volada las esferas. Ya por el mes de septiembre ya ni había esferas. Y estos colores se fueron rapidísimo. Dejaron más los colores oscuros. Como el negro, el verde y el café. Pero este que es clarito. De hecho yo el beige ni lo vi. Pero este miren es como mi blusa. Color así como came. No sé. Un color cafecito, cremita. Están súper bonitas. Y me encantan. Están muy lindas. Las podemos hasta poner de decoración en un bol. Y están muy bonitas estas esferitas. Estas traen 12 piezas. Y me costaron 11.99. 12 dólares. Y pues ya saben, 6 dólares cada una. Miren qué hermosas están. Compré dos paquetitos. Creo que la combinación de los colores. Cafés, crema, beige. Se va a ver súper, súper bonito. Y van a ver ahorita qué más estuve comprando. Como les digo, las esferas me encantaron. También compré estos dos paquetes. Cada paquete trae tres nada más. Son grandes. Voy a estar incorporando esferas grandes. También voy a estar jugando con los tamaños. Si ustedes en su árbol no quieren poner tanta decoración. Pero quieren que se vea un poco abultado. Podemos agregar este tipo de esferas grandes. Estas son las más grandes que tenían. En este estilo, como les digo, café. Son los mismos colores que les mostré. Cremita. Y están súper lindas. Y miren, están grandísimas. Miren. Ay, no. Es que miren esta belleza. La combinación de las esferas se va a ver espectacular. Déjenme abrir esta acá con ustedes. Y pues, muchachos, estoy bien emocionada de poder ya mostrarles cómo se va a ver. Aquí le falta el color blanco. Tengo unas esferas blancas que las tengo guardadas porque todavía no saco mi decoración navideña. Pero sé que tengo esferas blancas. Las voy a estar incorporando aquí porque en esta navidad, va a ser una navidad con muchos copos de nieve, con muchas casitas de jengibre, con muchos muñequitos de jengibre también. Esa va a ser la temática. Y van a ver mucho los copitos de nieve en mi arbolito, también las casitas de jengibre. Todo eso es lo que van a estar viendo en esta decoración. Y pues, estos dos me costaron cada una 10 dólares. Y están hermosísimas. Y ya eso fue todo de esferas de terciopelo. Voy a estar agregando el dorado. El dorado, pero es un champagne. No sé cómo le llaman. Yo he oído mucho que le dicen champagne. Y estas me costaron 24 dólares. Muchachos, pero pues ya saben que todo tiene el 50 de descuento. Me costaron súper económicas. Me gustan muchísimo. Trae 18 piezas. Y obviamente, creo que la combinación de este tipo de esferas con el café. Muchachas, miren. Como les digo, el café lo van a poder jugar con muchos más colores. Con el rojo, con el verde, con el blanco, con el azul, con el rosa, con el dorado, plateado. Creo que ha sido el color, un color muy, muy bonito. Que es lo que se va a estar utilizando mucho en esta Navidad. Y pues, les muestro mis favoritos. Ay, no es que miren esta belleza. Las conseguí por 15 dólares. Pero miren, ay no, miren esta belleza. Compré tres paquetitos. Porque cuando las vi, dije, o sea, van a ir en mi árbol. Miren, qué belleza. Yo creo que ya, o sea, de esferas ya, creo que ya con esas tengo. Pero miren esta preciosura de esfera. Lo pueden ver. Es una esfera súper bonita. Me encanta, me encanta. Miren este detalle súper lindo. Y sé que lo voy a poder utilizar el próximo año con un verde, con un rojo, con el color que yo quiera. Muchachas, están hermosísimas. La verdad, yo quedé fascinada con estas esferas. Y están divinas, divinas, divinas. Compré tres paquetitos. Porque ya casi no había. Y dije, no me las voy a llevar. Porque capaz que ya no encuentro. Y bueno, entonces, de esferas, muchachas, eso es todo. Creo que ya al verlas, digo, sí, compré muchas. Y voy a agregar el color blanco en unas cuantas esferas. Ahora voy a poner en el arbolito campanitas. Les voy a mostrar aquí en una bolsita. Tengo todo lo que le voy a poner al árbol. Le voy a poner este tipo de campanitas que me encantan. El año pasado las utilicé. Y compré dos más porque ya tengo más. Y las tengo guardadas, como les digo, en una caja. Que ya voy a sacar la decoración para ir acomodando todo cuando nos toque decorar el arbolito. Miren qué belleza de campanitas. Las campanitas las voy a poner mucho también. Me costaron $2.50 cada uno. Están súper lindas. Y estas se pueden encajar en el árbol, en la guirnalda de la chimenea, en una corona. Y la voy a combinar con estas otras que son de terciopelo. Miren qué bonitas están. Estas me costaron cada una $2.00. Miren. Ay, qué bonita. Bueno, $1.99 porque costaban $3.99. Y de estas compré cuatro. Compré cuatro para colocar en el árbol. Se van a ver muy bonitas, muchachas. Y la primera compra que yo hice cuando empecé a ver lo que estaban poniendo de Navidad fueron estas ramitas. Por eso fue que yo elegí estos colores. Miren esta belleza. Ay, no. Es que ya no hay, muchachas. Si ustedes van a Hobby Lobby, estas ya no están. Y estas me costaron $2.50 cada una. Y miren. Trae verde. Trae dorado. Champagne. Trae los tres tipos de cafés que yo voy a agregar en las esferas. Y ya nada más le voy a poner el color blanco. Pero solamente en toquecitos. Para que pues se vea así como yo quiero. Como, como nieve. Como muchos copos de nieve. Así de ese estilo es lo que yo quiero. Y de estas me compré dos, cuatro, seis, muchachas. Seis ramitas de estas compré. Aquí las tengo en las bolsitas. Seis que voy a estar poniendo en el árbol. Y también podemos ponerla en la corona. Que ahorita les voy a mostrar la corona. También ya la compré. Y bueno, aquí tengo todo lo que le voy a poner al arbolito. Bueno, eso ya lo mostré. ¿Qué más le vamos a colocar al árbol? Están listas. Están sentaditas para que vean las preciosuras de cositas que voy a agregar. Cuando empecé a ver los colores. Dije, le voy a poner un dorado, un blanco. Pero, ¿qué accesorios le voy a agregar al árbol? Bueno, yo quería casitas de jengibre. No muñequitos de jengibre. Los muñequitos los vamos a utilizar en la decoración de la cocina. Pero en la del árbol solamente quería casitas, muchachas, cositas que parecieran galletitas. O sea, ha de cuenta que quería que mi árbol pareciera de galleta. Así, miren. Esta es una casita hermosísima. Déjenme acercarme un poquito más. Me voy a acercar un poquito más con ustedes para que puedan ver. Miren este ornamento. Una casita de jengibre de galleta. Están súper lindas. Estas cada una me costaron $2.50. Ay, no, 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 no. Cuando yo las vi dije, así va a ser la temática. Como los colores cafés, cremita, el blanco. Por eso quiero agregar algunas esferas blancas. De hecho, tengo esferas grandes blancas. Y yo creo que las voy a agregar en el árbol. Miren esta otra. Ay, no, 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 no. Miren este arbolito. Ay, no. Hasta parece una galletita. Se antoja. Ay, no. Miren esta belleza con estos toques blancos. Cada uno me costó $2.50. Y compré tres de cada uno. Solamente les voy a mostrar los tres estilos que compré. Miren. Ay, no. Es que por culpa de este copo de nieve es que decidí decorar mi árbol así, muchachas. De galletita, con copitos. Así, miren. Es que díganme si no está súper precioso. $2.50. Ay, no, no, no. Está bellísimo. Y pues estos son los tres ornamentos que va a llevar mi arbolito. Miren. Por eso es que quiero un árbol verde para que se puedan apreciar más los ornamentos. Porque siento que en el blanco pues se perdería un poco. Y espero pues sí poder conseguir mi arbolito. Y poder mostrárselos. Ya se los mostraré en el video cuando pongamos el árbol de navidad. Ahora les muestro otro de los ornamentos que va a llevar mi árbol. No compré tanto ornamento. Como les digo, compré tres de cada uno de los que les mostré. Pero les voy a mostrar una preciosura. Para ver lo que les voy a mostrar. Van a quedar enamorados. Ay, miren. Qué preciosura tan más bella, espectacular. Ay, no, no, no. Es Santa Claus y Mamá Claus. Claro que sí. Reposteros. Miren. Él trae la casita que les mostré ahorita. Y creo que son los protagonistas de este arbolito. Miren qué belleza. Solamente compré uno de cada uno. Me costaron cuatro dólares cada uno. Acá está la señora Claus con un pastelito. Son reposteros. Obviamente mi arbolito va a ser de reposteros. Miren qué belleza los colores. Todo. Así es como voy a estar decorando mi sala, mi comedor. Ya a la cocina le vamos a poner un poquito de rojo. Pero a esto le vamos a dejar así nada más. Con estos colores. No agregándole el rojo. Pero estos muñequitos me enamoraron. La verdad ya estoy enamorada de ellos. Y me costaron cuatro dólares en Hobby Lobby. No, hombre. Es que Hobby Lobby la verdad tenía cosas súper bellas. Y ahí encontré la verdad. La mayoría de las decoraciones son de Hobby Lobby. Aparte que los precios se me hicieron muy buenos. Y pues yo así es como quería decorar mi árbol. Y ahí tenían todo. Bueno, seguimos con otro de los ornamentos que le voy a agregar al árbol. Muchachas, va a ser algo que casi no veo. Pero este año le voy a poner velitas a mi árbol. Ay, no, no, no. Estuve viendo ideas de cómo decorar el árbol. Estuve tomando ideas. Y me encantó. Estas velitas las encontré en Hobby Lobby. Son como pinzitas. Estas no prenden solo. Son de decoración, miren. Blanco, doradito. Como les digo, el blanco es el color que le voy a poner extra. Ya se imaginan el árbol así. Ay, creo que se va a ver súper bello. Súper bello. Y me costaron 12 dólares cada uno. Así es que cada paquetito 6 dólares. Solamente compré dos para no poner tantas. Las voy a estar poniendo así. Voy a estar jugando con ellas. Y estas están bellísimas. Si las quieren conseguir en Hobby Lobby, muchachas, ahí las pueden encontrar. Y ahora sí ya pueden ver. Ya se imaginan el árbol cómo va a quedar. Les muestro los listones también. Déjenme agarrarlos. Los tengo por acá, miren. Yo no voy a poner tanto listón porque como ven tengo muchas esferas. Tengo las velitas. Pero quiero hacer algunos moñitos. Y decidí comprar estos de copitos de nieve. Me costó 5 dólares. Es un dorado con blanco. Y como les digo, el copo de nieve va a estar mucho en mi árbol. Y también compré este que es de terciopelo. Miren, es un color beige. No sé si se alcanza a ver. A lo mejor se ve como blanco, crema, no sé. Pero es un colorcito beige. Entonces con este voy a hacer los lacitos para la guirnal de la chimenea. También para la corona de la entrada. Que ahorita les voy a mostrar la corona. Entonces espero que con esto tenga. Creo que no voy a necesitar más. Como les digo, no voy a poner tanto listón. Pero están bellísimos. Y los compré ahí en Hobby Lobby. Otra de las cosas que les quería mostrar. Que es una de las cositas, piezas más lindas de esta decoración de mi árbol. Son estas casitas. Ay, no. Es que yo parezco niña chiquita con todas estas decoraciones. Me encanta. Creo que la Navidad es una de las temporadas más bonitas. Me trae muchos recuerdos de mi papá, de mi mamá, de mi tía, de mi tía Chayo. Que ellos son las personas que hicieron que yo amara tanto la Navidad. Ay, no. Es que miren. Y les mando saludos. Mi papito que está en el cielo. Mi mamá que está en México. Y mi tía también. Les mando saludos. Las quiero muchísimo. Gracias a ustedes. Pues yo amo la decoración. Amo la Navidad. Y aquí les ando compartiendo estas preciosuras. Miren qué belleza. Son unas casitas de galleta. Como les digo. Así va a ser. Espero poder colocarlas en el árbol. Espero. Ay, no. No sé ni cómo las voy a acomodar. Pero bueno. Yo quería poner las casitas como salteadas en el árbol. Como encajadas. Pesan un poquito. No mucho. Espero poder acomodarlas. Si no. No pasa nada. La podemos poner en la mesita del centro. O en el pie del árbol. Si no. Si no la puedo acomodar en el árbol. Pues las puedo colocar aquí en la mesita del centro. Una de ellas. La puedo poner en el comedor. No sé. Pero espero así poder acomodarlas en el árbol. Estas son de luces. Y es lo que más me gusta. Porque las puedo encender en el árbol. Y ya se imaginarán. Cómo se verán. Miren. Se imaginan. Y miren esta preciosura. Ay, no. Es que están bellísimas. Y les voy a decir cuánto me costaron. Me costaron 16 dólares. Pero como les digo. Pues tenía su descuento. Les digo que todo es de Hobby Lobby. La verdad. Todo. Yo les digo lo que no es de Hobby Lobby. Pero todo lo que les he mostrado es de Hobby Lobby. Creo que este año. Hobby Lobby me ganó. Y me encantó todo. Miren esta belleza. Ay, no. Son idénticas las dos. Nada más les voy a estar mostrando una. Es de luz. Me encantan. Las pienso acomodar en el árbol. Esa es mi idea. Espero poder acomodarlas. Ya verán en el video de la decoración del árbol. Por si sí las pude acomodar o no. Pero bueno. Aquí las tienen. Están bellísimas. La verdad. Tuve que ir a tres Hobby Lobby para encontrarlas. Una amiga que tengo por aquí. Que se llama Jazmín. Jazmín, te mando saluditos. Y gracias a ti. Pues fui y las busqué. Hasta el último Hobby Lobby fui a buscar. Ahora les muestro otra cosa de Hobby Lobby que compré. Antes de irnos a Walmart. Son estos arbolitos. Miren qué hermosura de árbol. Son unos arbolitos. Yo los quiero poner uno en cada lado de la chimenea. Y trae unas berries rojas que no me molesta nada. Creo que la Navidad también es rojo. Y se ven súper lindos. La verdad. Yo cuando los vi dije me los voy a llevar aunque traiga estas berries. No me importa. Cuestan 13 dólares. Y trae esta base. Miren. Ay no. Es que qué belleza. Compré dos porque quería. Quiero uno en cada lado. A lo mejor le pongo algunas lucecitas de pila. Y creo que ya en la noche se van a ver súper lindos. Compré dos. Están bellísimos. Y bueno. Eso es todo lo que compré. Sí. Ok. Me falta una cosita más. Esto. Miren. Ay no. Miren estas campanitas. Compré solamente esta porque esta la quiero especialmente para mi corona de las puertas. Ahorita les voy a mostrar la corona para que vean más o menos qué es lo que traigo en mente. Me costó 13 dólares ahí en Hobby Lobby. Y están súper lindas. Miren este dorado. Qué bonito. Ay no. Qué bonitas están. Voy a mostrar algo súper coqueto. Miren. Ay. Qué hermosos cojines de casita. Como ven. Mi temática son las casitas de jengibre. Todo lo de galleta. Bueno. Esa es la temática de mi casa. El muñequito de jengibre va a venir en la decoración de la cocina. Ya tengo muchas decoraciones de ese monito. Pero compré algunas otras que ya van a ver las hermosuras que encontré. Esas ya se las mostraré en el siguiente video de compras. Y miren esta hermosura. Son casitas. Ay no. Es que cuando las vi en Walmart me las traje porque ya ni había muchachas. Ya eran las últimas. Las casitas me costaron 7 dólares. Son unos cojincitos que voy a colocar aquí en mi sala muchachas. Y me faltan las fundas de las almohadas. Me faltan las fundas de los cojines. Esas las compré en Amazon. Pero no me han llegado. Y ya las voy a combinar con estas. Miren qué belleza. Y los colores ya saben. Blanco. Café. Beige. Los colores que voy a estar utilizando. Estas coronitas las compré en Hobby Lobby. Muchachas se me andaban pasando. Pero aquí se las muestro. Las compré verdes. Yo tengo unas nevaditas. Porque así fue como estuve decorando el año pasado. Y en este año quería todo verde. Así es que esta vez voy a utilizar estas en mi cocina. Le voy a poner unos lacitos aquí rojos. Porque allá sí voy a agregar el rojo. Entonces voy a poner un lacito. Y ya. Así van a quedar súper bonitas. Y ahora les muestro la corona de la entrada. Es una corona muy sencilla. Pero no le quita lo bonita. Miren qué belleza. Y les muestro la corona que voy a utilizar en la entrada de mi casa. Está muy bonita. Me costó 17 dólares. Y trae muchos estilos de ramas. Miren estas ramitas parecen hasta de verdad. Y como que jugaron con los estilos de rama. Trae desde las más sencillas hasta las más bonitas. Y me encantó por eso. Porque parece una corona verdadera. De las que venden en Sam's. Ponen estas coronas así en 20 dólares. Pero son de verdad. Y están súper lindas. Está súper linda. Y ahora sí les muestro más o menos lo que le voy a hacer a la corona. La quiero así porque quiero que luzcan sus ramas. Lo único que le voy a hacer es que le voy a poner un lazo aquí. Que va a ser con el listón este. Con este listóncito se lo voy a poner aquí. Y entonces le voy a poner estas. ¿Se acuerdan de estas que les mostré? Bueno esta va a ir aquí. Con el lacito muchachas. Y así se va a ver mi corona. Miren. Ya bien acomodadito. Y con un lacito aquí que va a ir a la puerta. Y listo. Así va a quedar mi corona. De sencilla. De bonita. Y creo que me ahorré un poquito de dinero al comprarla ya hecha. Está súper bonita muchachas. Si ustedes andan en busca de una corona. Vayan a formar esta corona. Se la recomiendo muchísimo. Está muy bonita. Se ve espectacular. A lo mejor no se alcanza a notar lo bonito que es. Y tampoco a lo mejor no se alcanza a notar que realmente parece de verdad. Miren. Qué bonita está. Me encanta. Yo quedé enamorada de esta corona. Y bueno muchachas. Pues estas fueron todas las compras para mi árbol de navidad. Y pues ya más adelante. En el siguiente video les voy a compartir pues la segunda parte de las decoraciones. Porque si no este video se iba a hacer súper largo. Ya tengo las decoraciones que voy a utilizar en mi comedor. En mi cocina. Algunas cosas que compré. No compré tanto porque ya tengo mucha decoración del año pasado. Entonces voy a estar jugando con esas decoraciones. Pero sí voy a agregar decoración nueva. Que ya van a ver lo bonito que va a quedar. Déjenme saber ustedes qué les pareció este video. Los quiero muchísimo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Por el cariño. Por siempre estar al pendiente de mí. Y muchas gracias. Yo los quiero muchísimo. Estoy más que feliz que ustedes me puedan acompañar en esta última temporada. Que es la temporada navideña. Ya se termina el año muchachas. Ya solamente nos quedan dos meses. Porque ya no se cuenta octubre. Ya nada más queda noviembre y diciembre. Son unos meses para mí muy bonitos. Mis hijos cumplen años en esas fechas. Viene navidad. Viene año nuevo. Mi hermana viene a visitarme para año nuevo. Es la primera vez de muchos años que mi hermana no está junto conmigo. Y yo estoy muy feliz. Por eso quiero decorar muy bonito. Para que ella pueda disfrutar mi decoración. Para que se tome fotos en el árbol. Ella siempre está aquí viéndome, apoyándome. Y pues nada. Pues yo voy a echarle muchas ganas en esta decoración. Para que pues ahora que ella esté aquí conmigo. La disfrute. Tanto como yo. Tanto como ustedes. Muchas gracias. Y vamos a seguir con los recorridos. Vamos a seguir con este video de compras. Y pues ya después. Pues seguimos con la decoración del árbol navideño. Muchas gracias. Los quiero muchísimo. Y hasta la próxima. Regálenme un like si les gustó. Y compartanlo. Para que lleguemos a más lugares. Hasta la próxima. Adiós.